Sopostura 6 Gato contento, gato enojado Arrodillate y apoya las manos y los pies en el piso. Las manos tienen que estar a la altura de los hombros. Toma aire por la nariz y levanta la cabeza mientras sacas la cola hacia afuera. Soltá todo el aire mientras curvas la espalda y miras tu ombligo. Volvé a repetir el ejercicio. Al inhalar, poné cara de gato contento. Sonreí y abrí bien grande los ojos. Al exhalar, poné cara de gato enojado. Cerrá un poco los ojos y arruga la frente. Podés hacer esta postura para calmar la mente o para cambiar el ánimo un día en que te sientas triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!